Aló, policía, por favor, necesitamos su ayuda rápido. Estamos siendo seguidos por una cosa, guay, rápido, porque es debido a muerte. Cálmese, señora, ¿cuál es su ubicación? Denos un punto de referencia para que podamos ayudarla. Ay, guay, ya es demasiado tarde, él está aquí, guay, ya. Señora, ¿me escucha? Está ahí. Hola, alguien responda. Desapariciones misteriosas, llamadas alarmantes a la policía, esto es lo que ha sucedido últimamente en el estado de San Andreas, más específico en las afueras de Ángel Pine, donde últimamente ha habido muchas desapariciones, desde turistas hasta lugareños del lugar, y yo como investigador privado he sido contactado por varias de las víctimas para averiguar su paradero ya que la policía se niega a dar una explicación razonable de las desapariciones, además niegan que algo raro está ocurriendo en ese lugar. Es en pueblos aislados como este, donde suelen ser más las desapariciones, y casos raros de asesinatos, y lo poco que se sabe, sobre las desapariciones, y asesinatos en las carreteras de San Andreas concuerda, que se trata de que es algo, o alguien que está causando todo esto, hay hasta mitos que dicen que se trata de un demonio, ya que desde hace 23 años no ocurría algo tan descabellado en estos pueblos y carreteras. Incluso con tanta tragedia y miedo, que ha generado estos últimos acontecimientos, los pueblos han decidido poner un toque de queda, por la seguridad de sus ciudadanos, aunque hay algunos que no obedecen, y siguen en la calle y en las carreteras a altas horas de la noche, algunos dicen que todo es mentira, y solo son supersticiones de la gente pueblerina. Como saben, San Andreas es un estado muy grande, y cuenta con infinidad de carreteras, algunas más largas que otras, algunas que toman hasta días terminados. Y por eso siempre ha habido misticismo con ellas, con mitos y leyendas, desde la chica de la curva, la llorona, e incluso las aducciones alienígenas, pero nada tan aterrador, como lo que se cuenta últimamente. Como desde que las personas son secuestradas por el gobierno porque sabían demasiado, o porque algún monstruo los devoró, o que fueron transportados a otra dimensión, pero son teorías poco creíbles, pero eso no quita el hecho de que a veces las carreteras de San Andreas son peligrosas, ya que hay algunas donde no hay mucha visibilidad y puedes chocar fácilmente. Pero hay testigos que cuentan que hay algo macabro, circulando estas carreteras de noche y de día a altas velocidades. Dicen que esta cosa, o como ahora lo llaman, el demonio en ruedas es el responsable de las últimas desapariciones, y asesinatos que han ocurrido en las carreteras y que nadie puede explicar, dicen que maneja un camión viejo y oscilado, a toda velocidad, incluso los pocos testigos que han sobrevivido a su encuentro, dicen que ese camión tiene motor de avión, ya que su velocidad es demasiada, y que también sacan los vehículos afuera de la carretera, como si estuviera escogiendo a sus próximas víctimas, ya que dicen que puede oler su miedo. Pero como profesional tengo que ser objetivo, y decir que todas esas historias no son nada más que leyendas, así que será mi trabajo investigar qué fue lo que pasó, con esa pobre gente, y encontrar una respuesta lógica. ¡Gracias!